No te puedo creer. Espectacular. No, no, no. Si esto no es suerte, no sé. No, no, no. Ya te explico, mirá que si no sacás, no nos llamo una medalla porque... Porque es un hijo justo, justo. Justito, justo. Justito lo fue. Estamos en la Vuelta del Mundo y justo prendieron los jugadores oficiales. No, iban a prender el pebetero. ¿Podés creer que lo van a prender? Sí, iban a prender el pebetero. Que lo frenen ahora, que lo frenen ahora. Mirá lo que es, esa cámara como se ve de acá. La cámara del estadio lo mirá de estadio, pará que sí. Si, no. ¿Qué? ¿Son una vuelta o dos esto? Si. Ah, y van para hacerlo lo... Bueno, tenemos el estadio. Estamos afuera. Ya. 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 Gracias por ver el video.